¡Suscríbete! ¡Casa Cantantes Kids! De los presentadores del backstage y también de la producción, por supuesto acompañados de la maravillosa naturaleza y del ambiente universitario que les brindará una oportunidad de soñar en grande. Claro que sí compañero y es que en el episodio de hoy nuestros casa cantantes vivirán momentos únicos y se llevarán muchas sorpresas al igual que todos ustedes, así que pendientes con todo lo que sucederá en el capítulo de hoy. Ya llegan las semifinales en Casa Cantantes Kids. No se lo pierda, las mejores 30 voces y presentaciones a lo largo del evento cultural y musical más importante de la región. Llegan las semifinales. Todo por Azucat TV San Jorge. ¡Casa Cantantes Kids! A continuación queremos que vean ese gran recibimiento que la UFPSO le hace a nuestros niños por medio de la madre naturaleza. Paula Lemus fue la encargada de abrir este momento tan mágico para todos nuestros semifinalistas. ¡Veamos! Los saludamos desde la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Hoy estamos aquí con nuestros grandes talentos y por supuesto con nuestro gran director artístico, Joan Moncada. Hola Joan, cuéntanos qué vamos a tener el día de hoy. Hola Paulita, a vos a toda la gente que está conectada con Casa Cantantes Kids. Estoy muy emocionado porque estoy en mi salsa y es compartir conocimiento. Hoy vamos a tener unos campos de entrenamiento maravillosos, los campos de entrenamiento Kids. ¿Cómo están los niños? ¡Eso! Y hoy vamos a explorar, a aflorar su creatividad, su ternura y sobre todo lo espontáneos que logran ser los niños a través de un entrenamiento dirigido por Fallon, por Moncada, Fabio, todo el equipo de producción y por supuesto en la dirección técnica de Joan Moncada de Ocaña Talent. Karen, le cuento que hoy nuestros niños tendrán un día cargado de mucha naturaleza que les permitirá soñar en grande y por supuesto a tener una perspectiva diferente para sus vidas. Claro que sí compañero, así que veamos la reacción que tuvieron cada uno de ellos al entrar a esta bella alma mater. En este capítulo podremos observar un nuevo entrenamiento realizado desde las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde nuestros 30 niños quedaron desde su llegada enamorados con ese ambiente paisajístico que caracteriza a nuestra alma mater. Al entrar pudimos observar las diferentes reacciones de nuestros niños ante esa bella zona verde que adorna las instalaciones de nuestra universidad. De igual forma escuchamos aquellos sueños que tienen para sus estudios educativos y todas aquellas metas que como niños esperan que se hagan realidad. ¡Qué linda es tu universidad! Quisiera estudiar aquí cuando sea grande. ¿Cómo empieza la canción? Que tiene las flores, con las flores, con las flores, con los cantos. Casa Cantantes Kids ha sido ese reality que se ha esmerado por cumplir los sueños de los niños y ha demostrado que programas como estos son los que valen la pena para unir a todas las familias o cañeras y destilar amor y paz en el mundo. Pudimos ver las reacciones, las miradas y las impresiones que nuestros semifinalistas se llevaron al caminar por la UFPSO. Sin duda alguna quedaron fascinados con las bellas instalaciones rodeadas de flores y árboles que siempre han caracterizado a la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Televidentes, después de ver sus reacciones y conocer sus expectativas para la vida, a continuación le damos paso a ver cómo se distribuye cada uno de los participantes con su respectivo jurado. ¡Veamos! ¿Cómo están los semifinalistas de Casa Cantantes Kids? ¡Bien! Muy bien, ¿están emocionados o no? ¡Bien! Hoy como ya saben todos y todas van a tener la oportunidad de compartir en este escenario que hemos elegido la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para que entrenen su canción porque son los semifinalistas. ¡Un aplauso por eso! ¡Bien! Los semifinalistas que hoy se verán con sus entrenadores, ¿están emocionados? ¡Bien! Van a practicar tono, van a practicar tiempo, van a practicar un poco de coreografía, van a revisar su canción para que salgan brillando más que nunca en nuestra gran semifinal. ¡Un aplauso! Josh Neider, te voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta aquí a nuestro compañerito. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los niños para que hoy se disfruten en el entrenamiento y puedan hacer una gran gala en la semifinal? Pues que hagan caso a lo que le dicen los entrenadores para que el día de la semifinal lo hagan bien. Dale un consejo a tus compañeritos hoy. Ser positivos. Ser positivos. ¿Qué consejo, Mariana? Que sigan sus sueños. Que sigan sus sueños. ¿Qué consejo, María José? Que se esfuerzan mucho. María José, salen la voz. Un aplauso para María José. Antonieta, un consejo para tus compañeros. Que canten con el corazón. Que canten con el corazón como vos cantas, ¿verdad? Cántame con lo que lo que son un pedacito de algo. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu poder, pues tuyo soy. Muy bien, un aplauso para Antonieta. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a los jurados. Tienen tiempo de no escucharlos, ¿no? ¿Nervios? Más o menos. ¿No? ¿Con quién empezamos? ¿Con quién empezamos? Y Moncada, ¿no? Falon, 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 Falon. Fabio, Falon, Moncada, Falon, Falon. Listo. Bueno, mis amores, bienvenidos a este día de campo de entrenamiento. Les recomiendo muchísimo estar súper pendientes, atentos a lo que les vamos a decir, memorizar absolutamente cada detalle de lo que les vamos a decir, porque esto depende del resultado, el resultado de la semifinal. Que ustedes sigan adelante en el proceso, en el programa. ¿Listo? Entonces, con toda la energía, buena actitud, bien perceptivos y nada, bienvenidos a Casa Cantantes. Bueno, chicos, nada, bienvenidos. Espero que se disfruten mucho de este espacio que estamos preparando para todos ustedes. De verdad que va a ser un momento de mucho aprendizaje. Entonces, ya saben, muy pendientes y con toda la energía para que estén disponibles, para que toda la información que les vamos a dar puedan tenerla y les sirva en un futuro. ¿Listo? Entonces, con la energía al 100 y vamos a disfrutar el día de hoy lo máximo. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¡Bien! Me alegra, los saludo cordialmente. Me siento, la verdad, muy contento de ya ver, de verlos aquí, ya a los que han pasado por estas primeras etapas del programa. Felicitaciones nuevamente. Y bueno, quería decirles que les deseo mucha suerte, muchos éxitos en todo lo que viene de aquí para adelante y que aprovechen muchísimo cada minuto, cada segundo de este proceso. Vívanselo al máximo, ¿sí? Concéntrense en ustedes, en su talento, en su proceso, en su crecimiento como músicos, como cantantes. Y verán que van a salir siendo de este programa unos grandes artistas. Entonces, ¿vamos con toda? ¡Sí! Listo, vamos con toda entonces. Pido que Fallon en ese momento me acompañe. Bueno, esa hermosa mujer, llegó tu momento, ¿preparada? Sí, obvio. Bueno, ¿dónde están mis niños? ¡Bien! ¿Listos? ¡Sí! Bueno, acompáñenme, pues, nos vamos a entrenar. Moncada, y ahora llegó tu momento. Bueno, claro que sí, este... Se ponen de pie los de mi grupo, por favor, a ver, arriba. Vamos a ver, vamos a ver a entrenar con todas, muchachos. ¿Queda el turno para otro de nuestros jurados? ¿A quién le toca el turno, Paula? A Fabio Camilo. Bueno, bueno, chicos, nos dejaron de últimos, pero nada, por ahí dicen que los últimos seremos los primeros. Entonces, vamos a demostrarles y vamos a practicar esas canciones para que nos salga todo súper bien. Entonces, de pie y se van conmigo a ver. Como pudieron observar, los jurados llevaron a sus casacantantes para iniciar un nuevo entrenamiento desde las instalaciones de la universidad. Entrenamiento que fue más divertido y productivo para nuestros niños, ya que pudieron escoger un lugar más amplio y más fresco para aprender de sus maestros musicales. ¡Toma! Y como duele, siendo Dios, fuiste tan humilde. 1, 2, 3, 4. ¡Canta Cantantes Kids! Casa Cantantes Kids nos ha demostrado en cada una de sus facetas Mucho amor, alegría y sonrisas en cada uno de nuestros niños Y en esta tercera faceta nos ha enseñado a construir un mañana mejor Así es compañera, pero ahora quiero dar paso a la sorpresa más esperada Yo sé que ni los niños ni los jurados tienen la menor idea de qué se trata ¿Quieren saber? Veamos Entrenamiento y mucha diversión tuvieron los jurados y nuestros participantes Pues lograron contagiarse de todo lo sano que hay en este bello lugar Durante varias horas de entrenamiento y felicidad Nuestros semifinalistas y jurados se enteraron de una sorpresa que Paula Lemos y Camilo Pérez les temían Mediante una modalidad bastante creativa Cuando se enteraron de qué trataba, muchos quedaron tristes y otros mostraron mucha felicidad Pero al fin fue una sorpresa bastante productiva y enriquecedora para nuestros Casa Cantantes Llegó la hora de conocer la grandiosa sorpresa que le tenemos acá en Casa Cantantes Kids A nuestros participantes y a nuestros jurados Paula, participantes y jurados, ¿ustedes han escuchado el dicho que dice que nadie sabe para quién trabaja? ¡Sí! Hoy ese dicho se cumplirá aquí en Casa Cantantes Kids Yo sé que los jurados están bastante tranquilos, cómodos, felices con sus integrantes, con sus participantes Pero hoy vamos a sortear nuevamente a las comunas ¿Qué tal? ¿Les parece bien la noticia? Pero vea Paula, y lo más importante, y se podría decir que algo muy malo para los señores del jurado Es que ellos escogieron a los 10 mejores de su comuna Pero lastimosamente, estos 10 niños serán para otro entrenador ¡Así será! ¿Qué pasa? Pero vamos a hacerlo bastante dinámico para que sea mejor listo Acá tengo en mi mano 3 bolitas de diferentes colores Y yo también tengo 3 bolitas de diferentes colores Bueno, vamos a llamar entonces a nuestros 3 jurados Por favor, se acercan Falon, Moncada y Fabio Por favor, acá a nuestro lugar, vengan ¡Muy bien! ¡Calma niños! ¿Por qué? ¿Por qué, Paula? ¿No vas a hacer eso? Tranquilos, tranquilos No entiendo qué pasó Vea, ¿por qué se preocupan? Cada uno de ustedes escogió 10 niños súper talentosos Llenos de magia, talento y sobre todo con unas voces increíbles Lastimosamente, me toca cambiarlos Para que ustedes aprovechen también y conozcan un poco más de ellos Jurados, participantes y televidentes Les vamos a explicar entonces la dinámica Consiste en lo siguiente Tengo en mi mano 3 bolitas de diferentes colores Y mi compañero Camilo también El jurado va a tener que escoger una bolita de mi mano Y otra la de Camilisto Entonces, iniciamos con las mujeres Por favor, Falon Vamos a ver cuál va a escoger Voy con la verde Va con la verde A ver Guardémosla Y ahora entonces decimos ya el resultado Y una de ahí Muy bien Vamos Fabio A ver, yo cojo la roja Roja Y de Camilo La azul Y Monca Te quedó la amarilla Y la roja Listo Entonces, Falon Inicia Bueno, Falon Llegó la hora Van a mostrarnos el número que te tocó Y por supuesto Vas a decirle a todos los televidentes Y por supuesto a todos los niños que están acá presentes ¿Cuál comuna te tocó? La balota verde tenía el número Uno Y la balotica morada Tenía el número tres Bueno, excelente Muy buenos participantes Así que Con todo, Falon Ya tienes un gran equipo Pero vamos a continuar, Paula Continuemos, Camilo Continuemos, televidentes Y participantes Jurados Todos Bueno, allá estamos viendo ya Falon se está reuniendo Con sus participantes Con sus respectivas comunas Esto cada vez se compone Se pone mucho mejor Aquí en Casa Cantantes Kids No se despeguen Sigan ahí conectados con nosotros Pero bueno Vamos ahora Con Moncada Bueno Esto no lo esperaba Me tocó Una comuna que ya tenía Eso está bien Eso está bien Pero Me tocó Otra Que sí creo que era De Fabio La tuya Las seis y la dos Las seis y la dos Bien Comuna seis y la dos Con Moncada Bueno ahí se van a encontrar Los niños Con su respectivo entrenador Porque vea Eso cada día se pone más bueno Estamos mejor dicho Súper emocionados Y yo creo que nuestro jurado Está más emocionado todavía Con ese cambio De verdad Sorprendido No me esperaba esto Ya estaba hablando con los chicos Hasta les había cogido cariño Y todo Pero bueno Me tocó una también Que ya tenía Y me tocó la número cinco Y la número cuatro Entonces ya tenía Exacto Chicas Están felices Porque van a quedar conmigo Bueno te invitamos A que también Te encuentres con tu equipo Bueno Paula Eso ya se puso Súper bueno Emocionante Por eso los invitamos A que nos sigan A través de nuestro canal Dos de Azucap TV San Jorge Y por supuesto A través de nuestras redes sociales Casa Cantantes Kids Se va a poner cada día mejor Por eso los invitamos Que sigan ahí Conectados con nuestra programación Miedo Duda Sorpresa Y muchas lágrimas Estas fueron las reacciones De nuestros niños y jurados Al ver la sorpresa Que Camilo Pérez Y Paula Lemos Les tenían preparados Cambios de comuna Que a nuestros tres jurados Los dejaron sorprendidos Sin duda alguna Esta sorpresa No fue agradable Para ustedes Y mucho menos Para nuestros niños A continuación Veamos el tipo De entrenamiento Que está realizando Cada uno de los jurados Con su nueva comuna Pero venga Sígame Sígame Porque vamos a hablar Con los participantes Hola niños ¿Cómo están? Bien Bueno princesa ¿Cómo te sientes Con este cambio? ¿Cambió o quedaste igual? Pues para mí cambió Bueno ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son esas expectativas Que tienes ahora en adelante? Pues Seguir adelante Pues si paso a la final Pues Seguir adelante Y seguir mejorando Y si no Pues fue porque Dios no quiso Y hasta ahí llegó mi proceso Bueno ¿Cuál era tu jurado anterior? ¿Cuál era tu equipo? Mi equipo Era la comuna 2 Y Mi jurado era Bueno ahorita estás con Moncada ¿Qué expectativas? Seguir adelante Y mejorar ¿Qué sos feliz? Sí, mucho Liso pero están contentos niños Regalémosle a la cámara una bulla Bueno pero ¿Por qué te gusta tanto Fabio como jurado? Porque me ha dado muy buenos consejos Y desde que lo hice ¿Qué es el indicado? Bueno yo veo muchas caras tristes aquí ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque sí Pero porque estás triste Tienes que ser contenta Bueno Bueno amiguitas ¿Qué pasó? ¿Sentimientos encontrados? ¿Por qué? Cuéntame un poquito No porque pues ya Uno se había encariñado con el jurado Pero pues no tocó Falón Y pues ya Mujer con mujer Exacto El poder femenino Al poder Pero bueno Expectativas de ahora en adelante Con esa nueva jurado Pues sí Yo veo que Falón es muy buena Se ve que tiene mucha técnica Y que nos va a aportar mucho Así que estoy triste Pero feliz Porque sé que Ella nos va a ayudar muchísimo Bueno excelente Y no se despeguen De cazacatante esquí De a su captura de San Jorge Y por supuesto O caña talent Porque eso apenas comienza Moncada ¿Cómo te parecieron Tus dos comunas? Bueno La verdad Este Contento Igualmente Me siento Este Bien Como A trabajar Con estos chicos Para que puedan Dar cada vez Una mejor presentación Una mejor demostración De su talento Y pues sorprendido Un poquito Pero nada Por ahí estoy viendo Nuevos talentos O sea Pues estoy compartiendo Con los chicos Un poco más a fondo Y creo que Vamos a llevarnos Muchas sorpresas Nuevos colores Nueva magia Por supuesto Paula Los cambios son buenos Por ahí dicen Y bueno Pero cuéntanos un poquito ¿Cuáles son esas actividades O esos talleres Que vas a realizar Con los niños El día de hoy? Hoy vamos a hacer Par de actividades Me voy a centrar Un poquito En el tema De la expresión corporal Para que los niños Se suelten un poquito Más en tarima Tengan un poquito Más de expresión Estén un poco Más seguros También obviamente Voy a escucharlos A ver que detallitos Hay que corregir Por ahí también En cuanto a la técnica vocal Y nada Darles ese ánimo Y esos consejos Que le van a dar Esa fuerza Para presentarse Como se ve En la semifinal Miau 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 Pero ¿Qué es eso Paula? ¿Por qué estás haciendo Como un gatito? Es una técnica Un entrenamiento Que nos está haciendo Nuestra jurada Falon Falon, ven para acá Bueno Falon, explícanos ¿Qué clase de entrenamiento estás haciendo con los chicos? Bueno pues yo a los niños les estoy haciendo entrenamiento técnico Absolutamente vocal en este momento Más tarde obviamente voy a revisar las canciones y toda esa cosa Pero en este momento me interesa que se lleven información valiosa para la vida O sea que ellos puedan, si van a ser autodidactas Si les toca estudiar solitos Y de repente no tienen asesoría Que puedan saber, tener bases, ideas De cuál es la salud vocal que ellos deben tener para su instrumento y para su arte Eso es lo que me encanta Qué bueno Cammy, muy productivo Por supuesto Paula, pero venga yo le quiero hacer una pregunta ¿Cómo se sintió con ese cambio de equipos, con ese cambio de comunas? Es que fue muy incómodo, fue muy incómodo La verdad pues yo sé que, o sea, todos los niños tienen con qué trabajar Todos los niños tienen herramientas Pero ellos ya los conocía, ya sabía cuáles eran las falencias de cada uno Ya les había enviado ejercicios a cada uno Ya sabía cuáles canciones cantaron Todo, había hablado incluso con los papás de ellos en la segunda ronda Entonces claro, llegar a ellos y no acordarme ni siquiera del nombre Aquí estamos ya trabajando y ahí vamos Ahí vamos Fabio, hola ¿Cómo te parecieron tus dos comunas? Bueno, estoy muy contento La verdad que los chicos están súper pilas, están súper juiciosos Me están escuchando y bueno, estoy muy feliz porque bueno Les preparé unas clases, unos pequeños ejercicios para que ellos tengan Y les sirva para su vida, no simplemente para la semifinal y que calienten Sino que para que siempre que vayan a cantar Tengan como unas herramientas o unas bases Para que no se monten a una tarima así Y entonces ya puede generar problemas con sus cuerdas y todas esas cosas Y feliz, 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 feliz De verdad que estoy muy feliz Hay mucho talento en estas dos comunas que me tocaron Y a disfrutarlo ¿Cómo hablemos de ese ejercicio que estás haciendo? Ah bueno, este ejercicio que les estoy diciendo Es para activar todos esos graves que en algún momento necesitamos Porque vos sabes que en las canciones hay partes altas y hay partes graves Es importante conocer estos ejercicios y todo con los niños, ¿cierto? Por supuesto Paula, pero vean, nosotros seguimos recorriendo Estas instalaciones hermosas que tenemos hoy en Casa Cantantes Kids Porque están en un ambiente natural, relajante Y bueno, qué mejor forma de que esos niños tengan sus clases y su preparación Bueno Fabio, ya encontraste el nombre Sí, sí, el ejercicio se llama Vocal Free Y consiste específicamente en eso, en activar todas nuestras resonancias graves Y todas esas cosas para que al momento de cantar ya tengamos todas nuestras cuerdas calienticas Y el ejercicio consiste en eso, en tomar aire, el aire necesario y expulsarlo así Hasta que se quede uno total sin aire Esto le ayuda a uno a controlar el aire para no botarlo todo Y no perder todo el aire al momento de cantar Entonces es muy importante porque vamos a mantener el aire Y vamos a estar activando todas las cuerdas que necesitamos para hacer los graves súper perfectos Bueno Paula, ¿pero usted se le mide a hacer el ejercicio o no? Sí, yo me le mido, a ver cómo es No, no Paula, quédese de presentadora, quédese de presentadora Eso, todo ¿Cuál es la intención de este ejercicio? Durante varias horas de entrenamiento, diversión y mucha música Llegó la hora de disfrutar un delicioso almuerzo por parte de la Ocañerita Jordi, es que a través de cada una de sus sonrisas nos dimos cuenta Que ellos tienen la mejor arepa o cañera del municipio Así que veamos cómo se recargan de energía ¡Gracias! 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 Bueno, pues en esta ocasión quisimos vincularnos En este programa de casacantantes Aportándole a la cultura, al arte Y pues encantado con todos estos niños Saben que siempre estamos de la mano con el canal TV San Jorge Y con Ocaña Talent Y pues la referida, la Ocañerita quiso ser partícipe de este gran evento Y saben que siempre cuentan con nosotros Y para nosotros es un placer y un orgullo poder alimentar a estos niños en esta ocasión Con estas deliciosas arepas de nuestra empresa Areperial Ocañerita ¡Vemos! Después de la presencia agradable de la Ocañerita Y de nuestro amigo Sergio Yaruro Reconozcamos también a nuestros patrocinadores Usted está viendo Casacantantes Kids Gracias al patrocinio del supermercado La Merced Con la mejor oferta de productos de alta calidad y a bajo costo Ubicado en el centro comercial Ciudad de la Norte Su objetivo siempre ha sido servirle a la comunidad Buscando satisfacer la necesidad de sus clientes También con el patrocinio de la Universidad Francisco de Paula Santander Sección Alucaña Edgar Sánchez Director Y por supuesto A los siguientes anunciantes Que también apoyan a los niños y jóvenes de la región En el campo musical Tecnicampo Soluciones agropecuarias Distribución y comercialización de abonos Plagicidas y productos químicos Orgánicos e inorgánicos De uso agropecuario e industrial Material de construcción Sanitarios Artículos y herramientas de ferretería Maquinaria Equipos agropecuarios Y productos farmacéuticos De uso veterinario Capacitación y asistencia técnica profesional A las asociaciones campesinas Estamos ubicados en el mercado público Tecnicampo Tecnología al servicio del campo ¿Buscas la última tendencia en moda? ¿La mejor calidad y el mejor precio? Full Moda JL es el lugar ideal Donde encontrarás prendas exclusivas para dama Luzas, vestidos, falda, chores en tela y en jean Bragas, pantalones, marca Zoe y Elena Botelli Pantalones, camuflados y más Estamos ubicados en la calle 11, número 1126 Centro Te esperamos Doctor Javier Orlando Sánchez Especialista en cirugía plástica Abdominoplastia Prótesis de mama y lipoescultura Valoraciones desde las 5 de la tarde A 7 de la noche Doctor Javier Orlando Sánchez Especialista en cirugía plástica Estamos ubicados en el edificio San Agustín Torre Club Consultorio 18 La Secretaria de la Coupe del Ángel La Secretaria de la Coupe del Ángel Chi del Ángel El Ángel El Ángel El Ángel Gracias por ver el video. Cobertura y continuidad a la comunidad ocañera. Por esta razón, estamos realizando la obra de optimización de un tramo de red de acueducto y alcantarillado en el barrio El Cementerio, con una inversión de más de 254 millones de pesos, que incluye la pavimentación en concreto del tramo intervenido, lo que beneficiará a los usuarios del sector y mejorará la movilidad en la zona. Para más información, comuníquese al 561-3020. Desde las cálidas tierras colombianas, en las que se crían las mejores razas de ganado, te traemos los más finos cortes de carne en Bacanos. Carne deliciosa, apetitosa, exquisita, que está para chuparse los dedos. Preparada al mejor estilo parrillero de la ciudad. Carnes jugosas e inigualables, que solo encontrarás en Bacanos. ¡Sabor a carne de verdad! Asesorías, diseño y mantenimiento. Casa Eléctrica. Materiales eléctricos en general. Ninfa Constanza Sánchez Lobo. Calle 10, número 1437, centro. Teléfonos. 561-0262. 316-533-0782. La Casa Eléctrica. Restaurante Boyaca ofrece su servicio todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Toda nuestra tradición y sabor colombiano. Disfruta de nuestros deliciosos almuerzos ejecutivos y a la carta con el mejor sazón y precio. Contáctanos al 313-256-4219 o al 562-5756. Ubícanos en Acol Sur. Necesitas grabar y producir tus canciones. Necesitas promocionar tu marca y tener contenido de calidad. Somos Viber Music. Productora musical y audiovisual. Trabajamos para ofrecerte la mejor calidad en tus proyectos. Grabación, mezcla y masterización profesional. En el Melon Market encuentras gran variedad de productos, licores, comida para mascotas, hogar y mucho más. Excelente variedad de emplazorita de comida, descuentos espectaculares en licores todos los fines de semana. Servicio a domicilio. Espera próximamente nuestro Melon Fit con todos los tipos de productos orgánicos. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer a tiempo los días de descuentos especiales. Pensando lo mejor para ti, contamos con corresponsales bancarios de Bancolombia y Banco de Bogotá. Atendemos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. El Melon Market, todo lo que buscas. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor Agropocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y Agropocho trabajando. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del oro. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del oro. Casa Cantantes Y de esta manera damos por finalizado este gran capítulo de hoy donde 30 niños tuvieron un día diferente y lleno de mucho aprendizaje para su vida profesional Recuerden que hoy se sortearon nuevamente las comunas y que cada jurado deberá esforzarse aún más para que el finalista de Casa Cantantes Kids esté en su respectiva comuna Ya llegan las semifinales en Casa Cantantes Kids No se lo pierda, las mejores 30 voces y presentaciones a lo largo del evento cultural y musical más importante de la región Llegan las semifinales, todo por Azucap TV San Jorge En el próximo capítulo Casa Cantantes Kids viene con una faceta totalmente distinta ¿Y qué viene ahora? Pues en el próximo episodio lo averiguaremos Recuerden que esto es Casa Cantantes Kids, el mejor reality de la región donde resaltamos los sueños de nuestros niños y jóvenes ¡Chao, chao! Casa Cantantes Kids! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.